En la que es, sabiduría maya, solquín, conócete a ti mismo, a ti misma, mejora tu vida. Ahora, lunes 8 de julio del 2019, tenemos el día de El Guerrero Solar, Bolón, Sib, el quín o día número 256 en la secuencia de 260. Quines o días del Solquín. Casi finalizamos un giro del Solquín. Y bueno, continuamos en la trecena maya, una encantada de la estrella. El Guerrero, sí, ves el glifo maya número 16. El guerrero no es alguien que le hace la guerra a los demás, no es un soldado. La mayor batalla que enfrentamos como guerreros, no es afuera, es adentro. Es trascender nuestro ego. Desafortunadamente, nuestra mente, la cual es una herramienta que le ayuda a la conciencia, crea una personalidad propia con la que se identifica y nos hace identificar. Y sentimos que nuestro valor como personas depende de los títulos, del dinero, de las posesiones. Entre más tengo, más valgo. Sentimos que las posesiones son la felicidad, los títulos. Hoy es un buen día para trascender el ego y darnos cuenta. No somos por lo que tenemos. No somos valiosos por lo que tenemos, por las posiciones. Un guerrero, una guerrera cuestiona con inteligencia. No me crean, no le crean a nadie. Creen su propia experiencia. Tomen la información que les resuene, que les vibre. Y si no, suéltenlo. Como guerreros en el camino, si nos quedamos peleándonos con los perros que nos ladran, si estamos cargando piedras, no, soltar y seguir el camino. Y un buen día para ser valientes. Es probable que si alguna situación, alguno de los miedos que nos causa miedos, porque todos tenemos miedos. Diferentes. Una persona valiente no es alguien que carece de miedo. Simplemente es alguien que enfrenta, reconoces el miedo como guerrero o guerrera, y lo enfrentamos y desaparece y nos damos cuenta que era más que nada mental. Como guerreros, la mente hay que manejarla, es la espada de un guerrero, de una guerrera, es la mente. La utiliza. No deja que la mente nos utilice. Aspectado en sombra, podemos ser aguerridos. Es fácil que nos desesperemos y podamos entrar como en una batalla, en una discusión con alguien más. Ser más pacientes, que la mayoría... Pues no somos pacientes, somos muy impus pacientes, queremos todo rápido. Las personas que usan los hornos de microondas, les pones 30 segundos y estamos así, ya a los 20 ya se le abre y todo rápido. La paciencia es una virtud, es un valor ser pacientes. Y bueno, las personas con este sello son personas intrépidas, son personas guerreras, usualmente son buenas en todo lo que hacen. Y en sombra pueden ser muy impacientes y las relaciones pueden ser un tema porque son personas muy libres, pero al mismo tiempo quieren luego estar en relaciones y pueden tender a controlar mucho a la otra persona. El tono 9 que le acompaña, numerología maya, la barra y los cuatro puntos, es el tono solar, polón. Con este tono tonal pulsamos la intención para alcanzar el propósito que nos marca la estrella, la mat. Mantenernos en un estado creativo, mantener nuestra paz, nuestra armonía, brillar como estrellas. Y lo hacemos a través de la energía del guerrero que es cuestionando, cuestionando con inteligencia, siendo valientes, trascendiendo el ego. Y bueno, este número 9 nos invita a prestar atención a nuestras intenciones, nuestras verdaderas intenciones. Porque a menudo podemos disfrazar ciertas acciones con buenas intenciones, pero el beneficio es personal, podemos manipular. Y en los ojos del gran espíritu no podemos mentir. Por lo tanto, cuando nuestra intención es amorosa, de alta vibración, de beneficio para todos los demás, comenzamos a atraer, comienzan a cambiar nuestra vida realmente. Atraemos realmente lo que vibramos, no lo que queremos. Y bueno, realizar aquello que hemos postergado, es fácil dejar para otro día lo que podemos hacer hoy. Guía el humano, glifomaya número 12. El humano E es la vibración de libre albedrío. Poseemos libre albedrío todos. En esta experiencia lo ejercemos realmente, como lo ejercemos con las decisiones que tomamos. Cada momento es una decisión, somos como una computadora, la mente de sí, no, si me gusta, no me gusta, sí, no, sí, no, y estamos. Entonces, en este día, es muy recomendable guiarnos tomando decisiones más conscientes. Evitar tomar decisiones importantes bajo emociones temporales. Entonces, prestar atención y toda decisión que tomamos tiene beneficios, tiene costos. No hay decisiones con solamente puros beneficios. Estar en una relación de pareja. La gente que está sola quiere estar en relación de pareja, y los que están en relación de pareja ya no quieren estar o quieren cambiar de modelo. Así está. Estar en una relación tiene beneficios y tiene costos. Estar solo tiene beneficios y costos. El kin análogo, el poder oculto, el don del día es el don de la noche, glifomaya número 3. Es Akbal, es ese oscuro misterio, y se relaciona mucho a los sueños. Prestar atención, el don de los sueños son viajes astrales. Los sueños nos guían, nos brindan información especialmente de nuestro lado de noche, de nuestras sombras. Muchas de nuestras sombras se ven manifestadas, reflejadas en nuestros sueños. Prestar atención. No te acuerdas, te cuesta recordar. Todos soñamos que no nos acordemos otra cosa. Procura despertarte una hora y media de usualmente. A la hora que lo haces, pon un despertador. Vuelvete a dormir y es una técnica que ayuda mucho. Pon una jarra de agua abajo. Por alguna razón funciona, un chamán me lo compartió. Y ten una intención, cuando te despiertes, inmediatamente no te muevas mucho. Procura tener la intención de abrir los ojos y permanecer unos 30 segundos sin mover. Y los sueños van a llegar partes. Y nada más escribir lo que recuerdas, tener pluma y papel al lado. O grabarlo en tu celular. El poder oculto de la serpiente tiene que ver con la energía sexual, con la energía vital. Se relaciona al cuerpo físico. La serpiente glifumaya número 5. Prestar atención al cuerpo físico. Si tienes un dolor, un malestar. Ver la causa. El por qué. No nada más de me tomo una pastilla y ahí se irá. Ah, sí me duele la cabeza. Yo hubo un tiempo en mi vida de niño que pensé que era normal que a todo mundo le doliera la cabeza. Y cuando conocí a alguien que no le dolía la cabeza, me sorprendí. Y me dicen, no, o sea, de vez en cuando, pero casi nunca. Y yo así como, wow. Y hasta ahora que soy adulto me doy cuenta que empieza con el sistema digestivo. Pero en ese tiempo y todavía los doctores como que no relacionan. Estudian diferente, ¿no? La cabeza, el sistema digestivo, todo. Y todo es holístico. El reto del día es el reto del enlazador de mundo. Simi, el poder de la muerte. Y bueno, nos invita a practicar el desapego. Hasta del mismo desapego, soltar. Lo que no soltamos nos somete. Estás y estás en una relación honestamente. Sin autoengañarte. Estás porque quieres estar, realmente amas ya estar. O ya no quieres estar, pero no sabes cómo salirte. O te cuesta, te cuesta estar solo, sola. Y dices, pues al menos ahí está alguien, ¿no? Que me haga compañía. La vida pasa, ¿eh? Lo más valioso que tenemos en este sueño, en este maya, en esta ilusión del ser, es el tiempo. ¿Qué hacemos con él? Yo por eso vivo una vida muy simple. Muy simple. Y mucha gente quisiera tener mucho dinero. Yo vivo al día. Pero vivo tranquilo. No necesito tener guardado muchísimo dinero. Y hago lo que amo. Por eso tengo 10 años haciendo esto. Y bueno, Castillo Verde Central del Encantar. Que es la trascendencia especialmente de creencias. En el año de la luna cósmica hasta el 25 de julio. Tenemos todavía un par de semanas. Y bueno, vamos a comenzar el año del mago magnético. Un año de mucha magia. De mucha... Darnos cuenta que en el pasado, en lo ancestral, están nuestras respuestas. Para este presente. Para ayudarnos. Por eso dejaron todos esos sitios arqueológicos. Por eso grabaron y todo. No era porque estaban aburridos. Era para ayudarnos. Pero nos olvidamos de lo ancestral. Y queremos... Como que no, no tiene valor. Sentir las emociones y no consentirlas en esta purificación emocional. Especialmente después de este eclipse. Todavía no es como que nada más el eclipse. El eclipse tiene una energía. Pero es como que va disminuyendo. Y bueno, pueden suceder situaciones drásticas. Fuertes. Confrontaciones fuertes. Y todo. Y se va a sentir como caos. Pero de ahí todo se va a acomodar. Es nada más como fluimos. Esto es muy importante. Y bueno, en la onda encantada. O trecena maya de la estrella. Nos encontramos aquí. Ya casi finalizamos. Uno, dos, tres, cuatro peldaños más. Y bueno, la estrella. Aquí estamos. Estos trece días. Hasta aquí es julio. Todavía se me sigue olvidando cambiar esto. 12 de julio del 2019. No es septiembre. Pero desde el 30. El tiempo es arte. Podemos sentirnos en un estado creativo. Seguirlo, hacerlo. Hay muchas maneras de crear. Me encantan a mí, por ejemplo. Cuando la gente muestra talentos artísticos. Y a pesar de que es algo muy comercial. Me gusta el talento de las personas. Y cómo se ha formado. Por ejemplo. Luego ver esos videos que pasan en Facebook. De America's Got Talent. Y cosas así. Donde ves cosas así muy diferentes. La creatividad. Y todos somos artistas. No nada más es artista el que le pagan. Y gana mucho dinero. Es crear. Es tu esencia. Es tu espíritu. Expresándose en el plano físico. Que nada ni nadie interrumpa mi paz. Esto es muy importante. Estos días. Porque es fácil salirse de centro. Yo me salí de centro. Pero bueno. De alguna manera siento que ayudó. Mandé. Hice un escrito. Y luego lo mandé. Se me ocurrió mandarlo. Y si fui bastante. Bastante fuerte. De alguna manera. Pero siento que era la única manera. Y diciendo unas verdades. De una manera pues. Intensa lo podemos decir. Si te interesa conocer más acerca de ti. Tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico. Es una herramienta maravillosa. Archivo PDF más de 70 páginas. Con información valiosísima. Años de investigación literalmente. Lo cual ha ayudado a cientos de personas literalmente. Y una video lectura. Compartiendo información más didáctica. Viendo un video que puedes ver. Los videos son maravillosos. Porque. La ventaja puedes volverlo a ver. Es maravilloso tener lecturas en vivo. Pero usualmente la gente no lo graba bien. Se le pierde. Y luego perdemos. Porque retenemos 7 a 10 por ciento. Lo que hemos por primera vez. Y luego ya no te vas acordando. No hay como volver a escuchar. Y a tu propio tiempo. Cuando tú quieras. Es por eso que los cursos que también ofrezco. De calendario maya. Aprende a hacer cartas natales mayas. Son muy didácticos. Con videos. Con archivos PDF. Con apoyo vía WhatsApp. También si te interesa alguna consulta personal. Visiten factormaya.com Hay un enlace en servicios con toda la información. Gratitud infinita por su atención. Los reconozco. Valoro y respeto. Luz, paz, amor, salud. Y sobre todo entendimiento en tu camino. En la que es. Hay un junacú. Eva Maya. Es marrón.